¿Cómo enfrentar el miedo con fe? El miedo es una emoción universal que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Desde el temor a lo desconocido hasta la ansiedad por situaciones que no podemos controlar, el miedo puede paralizarnos y robarnos la paz. Sin embargo, la fe en Dios se presenta como una fuente de fortaleza y consuelo en medio de estos desafíos. La fe no necesariamente elimina el miedo, pero nos capacita para enfrentarlo con una perspectiva renovada. A través de la fe, encontramos una base sólida sobre la cual podemos apoyarnos cuando las circunstancias nos hacen sentir vulnerables e inseguros. El miedo es una respuesta natural que nos alerta ante posibles peligros. Sin embargo, cuando el miedo se apodera de nuestras vidas, puede limitar nuestro crecimiento personal y espiritual. En esos momentos de incertidumbre, es cuando la fe cobra una importancia crucial. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La Biblia nos ofrece innumerables promesas que nos recuerdan la presencia constante de Dios en nuestras vidas, especialmente en tiempos de miedo y angustia. Una de las citas más poderosas que aborda este tema es Isaías 41. 10. Este versículo es un recordatorio profundo de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente, ofreciendo su fortaleza y su apoyo inquebrantable. Nos asegura que, aunque enfrentemos situaciones que nos causan miedo, no debemos dejarnos dominar por ellas, porque el poder y la protección de Dios son más grandes que cualquier temor que podamos experimentar. La cita de Isaías 41. 10 no solo es reconfortante, sino también una declaración de la fidelidad y el poder de Dios en nuestras vidas. Al reflexionar sobre este versículo, podemos encontrar un profundo significado que nos ayuda a entender cómo la presencia de Dios transforma nuestra experiencia del miedo. Primero, el versículo comienza con una instrucción clara, no temas. Este mandato no es una sugerencia, sino una afirmación de que, en la presencia de Dios, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Dios nos dice que no debemos temer porque Él está con nosotros. La promesa de su presencia nos brinda una seguridad incomparable, recordándonos que no estamos enfrentando nuestras luchas solos. Además, el versículo continúa diciendo, No te angusties, porque yo soy tu Dios. Aquí, Dios nos invita a confiar en su naturaleza divina. Él no es solo un ser distante, sino nuestro Dios personal, quien se preocupa profundamente por nuestras vidas. El versículo también ofrece una triple promesa. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras son un poderoso recordatorio de que la ayuda de Dios no es pasajera ni limitada. Él nos fortalece, dándonos el poder para enfrentar lo que antes parecía imposible. Nos ayuda, interviniendo en nuestras circunstancias de maneras que a menudo superan nuestra comprensión. Y finalmente, nos sostiene con su mano victoriosa, asegurando que, al final, venceremos cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Es importante entender que la fe no significa la ausencia de miedo, sino la capacidad de superarlo con la certeza de que Dios está al control. La fe es un acto de confianza en que, aunque no podamos ver la solución inmediata, Dios ya ha preparado el camino para nosotros. Esta confianza nos permite caminar con valentía, sabiendo que nuestras vidas están en manos de un Dios que es tanto poderoso como amoroso. Saber cómo enfrentar el miedo con fe no sólo implica reflexionar sobre las promesas de Dios, sino también poner en práctica ciertos principios que nos ayudan a vivir esta verdad diariamente. A continuación, se presentan algunos consejos prácticos para fortalecer nuestra fe en medio del miedo. Oración constante. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Cuando enfrentamos miedo, debemos acudir a Él en oración, presentando nuestras ansiedades y preocupaciones. La Biblia nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros, 1 Pedro 5, 7. A través de la oración, encontramos paz y fortaleza, sabiendo que Dios está escuchando y respondiendo a nuestras necesidades. Meditación en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran el amor, la protección y la guía de Dios. Tomarnos el tiempo para meditar en estas promesas nos ayuda a recordar que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. Versículos como Salmos 56. 3. En el día que temo, yo en ti confío. Nos recuerdan que la fe es nuestra respuesta al miedo. Apoyo de la comunidad de fe. No estamos destinados a enfrentar nuestros temores solos. La comunidad de fe, ya sea una iglesia local o un grupo de amigos creyentes, puede ofrecer un apoyo invaluable en tiempos de miedo. Compartir nuestras luchas con otros y recibir su oración y aliento nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. La Biblia dice en Hebreos 10, 24-25, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Cultivar una mente de fe. Nuestras mentes son campos de batalla donde el miedo y la fe compiten por dominarnos. Para enfrentar el miedo con fe, debemos renovar nuestras mentes con la verdad de Dios. Esto implica rechazar pensamientos de duda y temor, y reemplazarlos con la palabra de Dios. Romanos 12, 2 nos exhorta, No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Actuar con valentía. La fe en Dios no es pasiva. Nos impulsa a actuar, incluso cuando el miedo nos dice que retrocedamos. Al dar pasos de fe, demostramos nuestra confianza en que Dios está con nosotros. Josué 1, 9 nos anima, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Cada pequeño acto de valentía, basado en la fe en Dios, debilita el poder del miedo sobre nuestras vidas. Enfrentar el miedo con fe no es un camino fácil, pero es un viaje transformador que nos acerca más a Dios y nos fortalece en el proceso. A lo largo de este texto, hemos explorado cómo la fe en Dios nos da la capacidad de superar el miedo, no porque elimine la presencia del temor, sino porque nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha. Isaías 41, 10 nos ha recordado la promesa de Dios de estar con nosotros, fortalecernos, ayudarnos y sostenernos con su diestra victoriosa. La aplicación práctica de estos principios en nuestra vida diaria nos equipa para enfrentar cualquier temor que se nos presente, confiando en que Dios está al control y tiene un plan para nuestro bienestar. Al orar, meditar en las promesas de Dios, buscar el apoyo de la comunidad de fe, cultivar una mente renovada y actuar con valentía, podemos vivir con la certeza de que nuestra fe es más fuerte que cualquier miedo. Señor, te damos gracias por tu presencia constante en nuestras vidas. Te pedimos que nos des la fe necesaria para enfrentar nuestros temores con valentía. Ayúdanos a recordar tus promesas y a confiar en tu poder y amor inquebrantables. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe, para que podamos caminar con confianza, sabiendo que tú estás con nosotros en cada paso del camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.